El principal implicado en este caso, el Contralor General Carlos Pollit, ya habría sido notificado de lo resuelto por unanimidad en la comisión en la tarde de este lunes. Que ya se notificó al señor Contralor General del Estado y está posiblemente que él venga el 27 de junio. Este martes la comisión volverá a sesionar en la tarde para establecer un calendario de comparecencias durante los próximos 15 días. Hoy día vamos también ya a poner fechas tentativas para poder llamar al Consejo de Participación Ciudadana también que tiene que venirnos a explicar la manera como se realizó el concurso de méritos y oposición para seleccionar a las autoridades de control. Daniel Mendoza, legislador manavita y proponente del intento de juicio político al Contralor, tendrá que en estas dos semanas sustentar y presentar los argumentos que lo motivaron a iniciar con este trámite. Hay suficientes indicios de responsabilidad, recuerden ustedes que hay una denuncia presentada por la fiscal Tania Moreno en donde se le acusa del presunto delito de concusión. Eso evidentemente, según el artículo 411 del Código Integral Penal, habla de elementos de convicción suficientes. Desde otros sectores políticos esperan que la presencia del fiscal general el próximo viernes aporte con elementos dentro del proceso de investigación al Contralor Pollit. La fiscalía debió de tomar medidas antes inclusive de que en este caso el Contralor General de la Nación salga del país.